Por favor, por favor de irse acercando A nuestros meseros, por favor, si nos ayudan también a tener llenas las copas de nuestros invitados Así es que lo que estén tomando, ya sea cervecita, cubita, agüita, lo que sea Vamos a ir pidiéndoles a nuestros meseros que por favor nos rellenen nuestros vasitos, nuestras copas Donde sea que estén bebiendo, ¿sale? Así es que, Nelly, el día de hoy tú mandas, amiga, tú me dices cuando estés lista El aplauso fuerte que se escuche This is our place, we make the world And there's a dazzling, there's a mysterious way about to do Haven't only 20 seconds, it's 20 years Can I love where you go? Oh, I can't go to be this close Forever and ever Keep it out, let's keep it home You're like, you're like, you're like, you're like You're like Salud, por supuesto Keep your better friends crashing in the room This is our place, we make the world And I'm high as the stitches And everyone who sees me wants you I've liked where you go I've loved to be three summers now And I'm high as the stairs But I'm one more And I don't want where you go Can you go to be this close El aplauso, solicitamos la presencia de la Madrina de Coronación y el aplauso para Felicitas Aldo Sí El aplauso, solicitamos la presencia de la Madrina de Coronación y el aplauso, solicitamos la presencia de la Madrina de Coronación y el aplauso, solicitamos la presencia de su Madrina de Último Juguete, Valeria Gutiérrez, ¡Gorda los aplausos! ¡Gorda los aplausos! para ellos, fuerte, fuerte, que se escuche